hola hola que tal amigos todos sean bienvenidos aquí bueno aquí le está hablando especial la parrilla nuevamente bueno aquí estoy de trabajando así que dejé el canal de lado un poco así que hasta marzo así que un saludo a todos los que me están siguiendo y gracias y suscriban al canal igual nuevamente porque en marzo ya voy a empezar a hacer nuevos vídeos así que eso sí que muchas gracias y que suscriban al canal y este un pequeño vídeo corto que en marzo los venimos con todos así que sigue suscribiéndote el canal pese a la parrilla y por qué puse pese a la parrilla bueno ahora cacharon por qué ahora se dieron cuenta por qué porque soy cocinero entonces el nombre fue pese a la parrilla no le voy a poner cocinando cocinando pesebo así que eso así que muchas gracias y que nos vemos y los vemos en el próximo vídeo en marzo así que puta no escucha así que bueno lamentablemente tengo que trabajar y encima estamos en pandemia así que eso y saludo a los que me conocen a joshua a quien más que se me olvidan el a gustavo a mi hermano a mi sobrino a todos ellos así que muchas gracias y que ya eso así que los vemos en el próximo en el próximo vídeo o explotó algo en el próximo vídeo empecé la barrilla así que chao saludos y especialmente saludos a la empresa Menkin también que están reciclando están ayudando al medio ambiente así que también a ellos a Menkin saludos y que muchas gracias y que los vemos chao chao que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.